¿Y cómo les fue? Bien, igual como tenemos varios guayacanes, la idea es que todavía sigamos veniendo. Bueno, yo quiero uno, me tienen que mandar fotos a ver cómo son. Angélica, este programa parte de una premisa y es que estamos en un escenario teatral y que esta conversación nos va a dejar empatados, bueno, es una pretensión. Y este es un símbolo, conoces este juego, ¿cierto? Sí. ¿Te gusta? Casi no lo juego, me enseñó mi abuelo cuando era chiquita. O sea, ¿tienes un buen recuerdo? Sí. ¿Y qué ficha, qué color te gusta de estos dos no colores? Creo que iría por el negro. Bueno, te invito a tomar una ficha de esas negras. Yo iría por el caballo izquierdo. Yo sabía. ¿Por qué? Yo iría por el caballo blanco. Muy bien. Bienvenida en tablas. Gracias. ¿Sabes por qué sabía? Bueno, no sabía. Yo hice una apuesta. Yo dije, Angélica Teuta va a tomar el caballo porque la gente que vibra más con el tema natural, con la naturaleza por lo general, toma el animal y es el único animal. O sea, hay seres humanos ahí y hay arquitectura. Y además es muy versátil. Eso tiene eso. Es el único que se mueve distinto. Y salta. Y salta. Sí. ¿En algo me parece a ti o no? Sí, creo que puede haber algo ahí que resuena. Ya. Pues, yo digo es porque es distinto y el artista por naturaleza es distinto. Es como una persona que en medio de la multitud se ve. Este es un retrato, un autorretrato tuyo. Sí. Y me pareció lindo comenzar esta conversación con este retrato porque me parece que hace una alusión muy bella a tu trabajo porque es una silueta, es una sombra, pero también tienes un cuerpo, pasa lo que pasa con estos dos caballos y es que está el blanco y el negro. ¿Cuándo empezó tú? ¿Tenías conciencia del arte cuando desde chiquita dibujabas y cuándo empezó esa claridad a aflorar en ti? Yo creo que no, todavía no había como una conciencia, había como un gusto frente a ciertas, como frente a ciertas cosas, o sea, había un gusto por el dibujar, por hacer proyectos creativos dentro del colegio, entonces era como la que se animaba a hacer cosas, pero realmente la educación que yo tuve cuando era chiquita no estaba basada en el arte y mi decisión por estudiar arte justamente era porque era lo que me faltaba estudiar. ¿Complementar? Sí, era como en vez de decir para qué soy buena, voy a hacer lo que soy buena, me tuve la pregunta de qué es lo que me falta y me faltaba el mundo del arte. ¿Cuál es el complemento? Exacto. Naces en Medellín pero te crias en Bogotá. Sí, me fui con mis padres a los 12 años a Bogotá por trabajo de mis padres. Ya, ya. Y ese apellido Teuta, a mí me suena muy de la, muy de Ollacá, muy del centro del país. Pareciese, nosotros con mi padre hicimos una búsqueda sobre el apellido, yo pensé que tenía raíces indígenas porque suena mucho a eso, pero lo que nos dimos cuenta es que tiene raíces albanesas. Ah, ok. Teuta en Albania es nombre de mujer. Ah, qué bonito. Y hay muchas, hay revistas, partidos de fútbol que se llaman Teuta y hay un montón de cosas y creo que al final no pudimos encontrar la raíz exacta de donde vienen, mucho de nuestra familia se murió en Armero. Ah, sí. La familia Teuta. Qué vaina. Y bueno, hay alguna que hay en Cundinamarca. Ya. El país mío viene por el lado de mi mamá, Echeverry. Echeverry, claro, ahí está. Y bueno. Bueno, cuando yo veo y me he enfrentado a tu trabajo, Angélica, yo veo que hay una disposición muy amplia y muy generosa de distintas formas de enfrentar el conocimiento. Y sabes que tengo una regresión y es que me acuerdo de la Feria de la Ciencia siempre, como que hay una cosa muy fuerte que si bien es arte y está en el universo de las artes y perviven las artes, hay una conexión permanente con la física, con la matemática, con la luz. En este momento estamos viendo una pieza tuya que es hecha como con basura, en proyección hay un ejercicio donde finalmente se anteponen a la luz unos elementos que vuelven eso un rostro. De hecho, es lindo que digas, es mía porque no es mía. Ajá. Es de un estudiante mío. Ok. Son unos talleres que yo hago, o sea, a partir de la obra, por eso es que se parece mucho. Sí. Cada vez que yo hago una obra, hago un taller. Ya. Y los talleres van basados a partir de la investigación. Entonces, una de mis investigaciones es que estoy muy atada acerca de la luz y la sombra, pero también soy consciente que no soy la única artista que se interesa en esto. De hecho, esto es basado en una obra de una pareja de Londres y donde ellos trabajan con basura y a partir de la basura generan imágenes. Entonces, lo que yo hago con mis estudiantes es estudiar las obras de los artistas y hacer obras de ellos. Es como la primera idea que yo genero para creación. Qué bonito. Angélica, es un poquito lo que pasa con la música y es que aprendemos emulando. Es decir, como que hay que tocar mucho a un maestro para poder saber de qué se trata. Y en tu trabajo hay un tema con la pedagogía que es esencial. ¿Eso te viene de qué momento? También tiene o arrastra consigo un juego de la infancia, este tema de que armemos juntos, de que participemos, de que estemos en un espacio que no es un espacio convencional. Yo creo que la obra ha tenido diferentes evoluciones. La primera etapa que yo tuve fue más de introspección y más de trabajo mío como artista y con mis elementos. Y obviamente pensando como que aunque era introspección, entender que mi mundo era también una universalidad para los demás. Pero de alguna manera la gente, cuando ve una obra Angélica Teuta, entraba al mundo de Angélica Teuta, por decirlo así. Pero entraba como a ese mundo o a esa cabecita que estaba creando todo el tiempo. Y ya con los años... Que no son muchos, pero muy intensos. Sí, pero han sido muy intensos, exacto. O sea, han sido como etapas de mi vida y digamos que esta última etapa, que son los 30 y un poquito de los 28 para acá, ha venido como esa idea de preguntarme por mi quehacer artístico, no solamente dentro de un ambiente netamente del mundo del arte, sino como esa idea de arte podría expandirse hasta el punto en que yo no soy como ese... y como yo puedo crear esos espacios para que otra gente genere. Hay una definición muy linda de un teórico norteamericano que se llama Nelson Guzman, que es como la definición más... pues más atinada a lo que me pregunto y ahorita sale, y es que el arte son formas de hacer mundos. Eso me parece muy chévere. Los 27 y los 33 son dos edades como bien locas, ¿no? Y los 16 también para mí. El club de los famosos y la de Cristo. Sí. Vamos a ir a unos mensajes y volvemos con un video. Mi nombre es Valeria Rosas Girón, soy del barrio La Verde, y para mí sencillamente la ciudad de los niños es vida. Yo creo que es importante porque conocemos la historia de Medellín y de algunas partes que antes no conocíamos. Por ejemplo, en el Parque Explora aprendimos a hacer sonidos con nuestros cuerpos, sentir nuevas experiencias, y en el cementerio conocimos cuál era el cementerio que había en Medellín. Para mí la ciudad de los niños es un lugar donde puedo relajarme y expresarme. La serigrafía me pareció muy buena cuando pintamos a los loritos y cuando hicimos un dibujo libre. Me gustó también mucho. Estos son unos talleres Angélica del Museo de Arte Moderno de Medellín que tú conoces bien porque participaste de parte de ellos. Y queríamos mostrar esto precisamente porque yo creo que tu trabajo no tendría mucho sentido sin el otro. Sin ese componente didáctico, pedagógico, lúdico, como pasa aquí en un teatro que uno escucha voces y demás. ¿Cuándo te diste cuenta qué y cómo funcionó eso de trabajar con la voz del otro? Ha sido muy bonito porque cuando la gente me pregunta, ¿qué hago yo? Pues digamos como la respuesta directa es hago arte instalación. Cuando me preguntan qué es arte instalación, yo les digo imagínense justamente un teatro donde hay una escenografía y ustedes son los actores. Esa es el tipo de instalación que yo hago, pero esa escenografía no sucede nada si el actor no interviene dentro de esta posibilidad. Entonces digamos como que hay una serie de instalaciones donde yo controlo toda la escenografía y el actor decide como qué hacer. Entonces hay una serie de mobiliarios o cosas donde la gente, o luz y sombra, donde la gente empieza a interactuar. Y hay otras donde yo decido que las escenografías o esas instalaciones no solo las voy a usar yo, sino que los otros también van a ser partícipes de estos espacios. Y ahí es cuando llega este proyecto que yo llamo arquitectura emocional. Ya, explícame eso porque a mí me parece que ese concepto es complejo en tanto que se recrea una cosa que no tiene, y lo voy a tratar de decir bien, no tiene sentido y eso lo inscribe dentro del arte, es decir, su falta de sentido es lo que le da todo el sentido y es unas arquitecturas habitables para habitar de una manera inusitada. Esas arquitecturas emocionales conectan como el adentro con el afuera. ¿Eso cómo funciona? ¿Dónde has construido? O sea, es que son tantas preguntas. Londres, Nueva York, en América Latina, en distintas partes. Sí. Me gusta llamarlo justamente, ponerlo dentro del mundo de la arquitectura y no del arte. Sí. Y viene esta idea de la arquitectura y la emoción y es entendiendo que los espacios afectan las emociones, pero las emociones también son capaces de afectar el espacio. Y partiendo desde la idea de que todos somos arquitectos. Entonces, la metáfora más... Todos somos castores, ¿no? Sí, la metáfora más sencilla es decirle a la gente, todos construimos un refugio. Y ese refugio siempre está desde el momento en que eres niño y construyes tu castillo de sábanas. Cuando construyes ese castillo de sábanas le estás diciendo al mundo, este soy yo. Y le dices, mamá, papá, este soy yo, este es mi mundo. Y al hacer esto, estás entendiendo, haces un entendimiento del mundo desde los recursos en los que tú te basas. Ya. Si nosotros aplicamos eso, no importa la edad que tenemos, pero siempre buscamos cómo construir ese castillo de sábanas con los recursos que tenemos. Aquí hay unos castillos de sábanas. Exacto, exacto. De hecho, este es muy bonito porque este se llama Carpa de Mamá. Ah, sí, qué lindo. Y fue un proyecto colaborativo con mi mamá. Ah, qué bonito. ¿Y dónde se instaló? En Polonia. En Polonia. Lo hicimos juntas durante seis meses para Polonia. Y ella, justamente hablando del castillo de sábanas, lo que hicimos fue recrear toda esta situación. Aquí hay como una suerte de icosaedro, ¿no? Exacto. Entonces, eran estos dos refugios. Mira que el otro es más una cuevita y este es más cristalino. Es más elaborado. Claro, más... Entonces, hay dos tipos de refugios. Está la cueva y está el nido. Ya. Ah, qué lindo. La cueva es la que yo escarbo y el nido es el que construyo. Sí, y los animales usan cualquier este tipo de situación. Angélica, hay uno que a mí me encanta y es lo que sucedió acá en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Yo creo que... La casa en el árbol. Sí. Y es porque tu trabajo cristaliza de alguna manera unos deseos perdidos que simplemente la sociedad de consumo nos hizo dejar atrás. Y es una casa en un árbol. De hecho, la llamamos casa en el árbol, pero no existe el árbol. No existe el árbol, pero igual, esto es un elemento de una factoría donde se fundía metal y pasaban cosas y es como esa selva de metal que hemos construido los humanos. Entonces, hay siempre una reelaboración de eso. En el interior hay una imagen que es muy linda y muy evocadora, que son unas cabritas que trepan. Sí, porque hay una cosa muy bonita en la que yo me quiero relacionar con esta idea de los refugios. Y es que no solo el humano es capaz de hacer refugio, sino que nosotros también hacemos biomímica de ellos para poder sobrevivir. Entonces, pensando como... Bueno, expliquemos ese biomímica para Fernandito Pernico. O sea, emulamos... Sí, nosotros emulamos y estudiamos mucho cómo los animales hacen refugio. Como el Kung Fu. Exacto. Es una constante entre ellos. Y hay una particularidad y estaba buscando como qué animales usan métodos de sobrevivencia de maneras extrañas. Y llegué a las cabras de Marruecos en el árbol de Argán. Porque ellas tienen la habilidad de subirse, se suben por alimento, pero se suben para sobrevivir. Por la protección también. Y la casa en el árbol, en un principio, los humanos y los indígenas los usaban para sobrevivir del lugar en donde estábamos. Pero si uno mira ahora cómo se traduce la casa en el árbol actualmente, las usamos para preservar la naturaleza, para no talarla y poderla subir. Entonces, es el mismo recurso, pero cómo cambia. Se ha modificado a través de la... Se ha modificado. Y lo que lo modifica es la necesidad. Vamos a ir a otros mensajes y volvemos con el último bloque, que se ha vuelto muy corto este espacio. Sí. Ese trabajo a mí me ha fascinado. O sea, yo tengo que decir que yo lo he habitado, he ido a las hamacas, me acuesto, me transporta. Cuando veo el cielo que tiene estas figuras, me siento cosas muy fuertes. Entonces, ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo vivís vos, Anánico, arquitectura emocional? Sí, arquitectura emocional, Anánico, fue un reto que me dio la Universidad de Antioquia. Es muy bonito porque arquitectura emocional tiene unas fórmulas y la gente revisa las fórmulas desde otro sentido. Entonces, la Universidad de Antioquia me dijo, conocemos el proyecto, sabemos que trabajas con diferentes comunidades. Entonces, nosotros tenemos una particularidad que es trabajar con cultura ancestral, porque arquitectura emocional no se adhiere a cultura ancestral. Y para mí fue como un honor y al mismo tiempo me alcancé a asustar porque dije, pero yo no tengo conocimiento en esto. Estamos hablando de las culturas prehispánicas que prevalecen y son realmente los hermanos mayores, ¿no? Sí, entonces necesitaba colaboradores y para esos colaboradores fue que se unió Celnik Vivas, que él es uno de los precursores de esta universidad diversa y de los proyectos de cultura ancestral que se hacen en la universidad. Y al mismo tiempo me interesaba trabajar con una bióloga, que en este caso es Natalia Uribe, que también es una profe que tiene un grupo que se llama Biógrafos. Y ellos hacen ilustración científica de una manera más didáctica. Entonces, me pareció que era una triada perfecta donde empezamos a revisar. Lo primero que reviso es, bueno, cómo vamos a construir comunidad, cómo se construye comunidad en la universidad. Y Celnik dijo, trabajemos con la cultura meneca. Y cuando yo le pregunto... Es una cultura amazónica, ¿no? Y ellos tienen acá sus clases de lengua y cultura. Y empiezo a investigar cómo hacen ellos comunidad. Y me dice Celnik, se hace partir de la náneco. La náneco es casa vientre de la madre. Muy bonito. Y es el lugar donde se gesta todo. Entonces, es el lugar donde se comparte el alimento, se danza, se canta, se descansa. Y además se sienta la palabra y se sienta con los banquitos de pensamiento y el mambeo. Entonces, a partir de eso, lo que se hace es una hibridación entre los tres conocimientos y se empieza a gestar. Entonces, nosotros hacemos la primera fase que es generar el espacio. Y propongo nueve meses casi como... Claro, como esta barriguita. Como esta barriguita. Como una gestación. Y vamos en el mes dos. Ya casi se inaugura. Bueno, esto es atemporal, pero... Claro. Vamos a hacerle un seguimiento. Acá tengo otra imagen de otra latitud. Si mal no estudies en Europa. En Noruega. En Noruega, donde estuviste siendo una pasantía, pero también estudiaste en Columbia, en Nueva York. Sí. Ese trabajo en colectivo, ¿qué tan difícil es? ¿Y qué tanto te ha retado? O sea, trabajar con otros. Anánico, como otros proyectos, tuvo los problemas básicos del egoísmo. Es decir, ¿cómo me reconozco en el otro? ¿Qué tan difícil es hacer sociedad angélica? Yo creo que también depende de los actores. O sea, en la Anánico empezamos dos profes, tres profes. Y los tres profes, de alguna manera, ya somos... Cuando yo llego a otro tipo de comunidad, digamos, como que el artista se ve como una especie de gurú. Y ellos son receptivos a aprender. Entonces, las dinámicas cambian. Cada grupo cambia. Y creo que, digamos, como que está en mí. Todo este tema de orquestar, de alguna manera. Sí, de hacer esa orquesta para poder llegar como a los proyectos que llegamos. Pero siempre hay una cosa muy... Bueno, te lo pregunto es porque siempre he pensado que resulta más fácil pintar un cuadro o escribir una... En prosa, un poema, que hacer un trabajo en colectivo. Claro, y eso era lo que yo decía al principio. Pero eso también me empezó a cuestionar si realmente ese era mi quehacer como artista. Claro. Bueno, yo estoy muy congraciado y muy feliz con esta conversación. Se llama este programa, esta cabalgata que ha aumentado. Gracias por lo que haces, Angélica, y por venir acá. Bueno, vamos a despedirlo con este... Muchas gracias. ...albolito. Un acto de resistencia. Qué bonito. Con un guayacán amarillo. Gracias. 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 Gracias.